Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Buenos días. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casita, en compañía de papá, de mamá, ¿verdad, chicos? Hola, chicos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, chicos. El día de hoy estamos martes. Listo, hoy día voy a ir a la chacra. ¡Ah! Has ido a la chacra, muy bien, Angie, dímelo, Ana. Buenos días para todos. Dime, ¿te escuchó? Mi papá se fue a pescar. ¿Ya se fue tu papá a pescar? ¡Sí, ya he ido a pescar! ¿Tú has ido a Huanchaco? ¡Uy, chicos, se han ido de vacaciones! Sí, la chacra que pende luces y trata una canción en la Paza Mayor. ¡Ah, muy bien, chicos! Se han ido a pasear en todos mis monteles. ¡Sí, la chacra también! ¡Ah, sí, listo! ¡Ah, sí, listo! ¡En la Paza Mayor! ¡Sí! Yo me disfrazé y me fui a pedir calamenos y también darle a... Mi papá ha hecho, este, una fresita. Yo me disfrazé de vacera y me tomé una foto con una pintesa de un canal de dibujo. ¡Sí, sí he visto que se han disfrazado, chicos! ¡Sí, yo me disfrazé de vacerita! ¡Sí, yo vi que se desfrazaron, ¿verdad? Yo vi a Fernanda de la Paza, me vi a Génesis. ¡Ah, Génesis! ¿Tienes fresitas? ¿Sí? Sí, tengo una fresita de silicona hecha de... ¡Ah, mí me compraron mis patines! ¿Te compraron qué? ¡Mis patines! ¡Tus patines! ¡Ah, muy bien! ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Se llama Mañuco? Sí, Mañuco. ¡Muy bien, Mañuco! ¡Ay, Llorina! ¿Lo conoces a esta? No creo que la conozca. No, no la conozco. Es una perrita, hermanita. Es un Llorina. ¡La conozca, tu perrita! ¡Llorina se llama! ¡Yo sí la conozco! ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ya conversamos un ratito, ya las escuché. ¡Muy bien! He visto que la han pasado muy bonito en su feriado largo. ¡Muy bien, chicos! Han salido a pasear. ¿Verdad, Kaeli? Estamos en clase, Kaeli. Guardamos eso, por favor. Ya, muy bien, chicos. ¡Excelente para todos! Todos han salido a pasear, ¿verdad? Aunque sea la plaza, el parque, pero han salido, ¿verdad, chicos? Han tenido su feriado largo. ¡Muy bien, chicos! Entonces, nosotros vamos a continuar con nuestra clase. Bienvenidos a nuestra aula. Sí, chicos. Nuestra aula se llama... ¿Cómo se llama nuestra aula, chicos? Corazones Alegres. Cinco. Cinco años. Bienvenidos a todos ustedes, chicos. Bienvenidos a nuestra aula virtual el día de hoy. ¿Dónde está Dila? ¿Dónde está Dila? ¿Dónde está Dila? ¿Dónde está Fernanda? Buenos días, chicos. Buenos días para todos. Sí, vamos a empezar. El día de hoy está presente mi amiga Angie Coveñas. Está presente el día de hoy mi amiga Fernanda Falla. Mi amigo Gael Aguirre. Muy bien, mi amigo Estefano Amaya. Mi amiga Caeli Hernández. Mi amiga Luana Romero. Mi amigo Benjamín Saucedo. Ilan Reyes. Tiago Salinas. Y mi amiga Génez Requena. Muy bien, chicos. Bienvenidos a nuestra aula del día de hoy. A nuestras clases del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación, chicos, ¿sí? Pero antes de trabajar el área de comunicación, vamos a guardar silencios, ¿sí, chicos? Para empezar con nuestra clase del día de hoy, chicos, ¿sí? Vamos a guardar silencio. Dejamos todas las cositas a un lado. Fernanda, ¿qué está haciendo? Vamos a sentarnos correctamente. Observamos. Bien, sí, yo estoy ingresado a mi clase, papá. Muy bien, chicos. Vamos nosotras a comenzar a trabajar. Y, chicos, sentaditos. Buenos días, Dilan. Dilan, te veo después de tiempo, Dilan. Buenos días para todos, chicos. Ahí está nuestro amigo Dilan. Muy bien, ahí está nuestro amigo Dilan. Vamos a sentarnos, ¿sí? Sentaditos, sentaditos. En su lugar. Nada de juguetes. Entonces, colocamos los juguetes a un lado, ¿ya? Porque vamos a trabajar. Los juguetitos a un lado de la mesa. Observándonos que nosotros vamos a trabajar, chicos, ¿ya? Vamos a trabajar. Y el día de hoy vamos a aprender una nueva consonante, chicos. Vamos a aprender una nueva consonante, ¿verdad? Nosotros ya hemos hecho dictado, dictado de todas las consonantes, de todas las letras que nosotros hemos trabajado, ¿verdad, chicos? Han creído, han hecho dictado, ¿verdad, chicos? Ya hemos hecho un repaso de todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Pero ahora vamos a conocer otra nueva consonante. Para eso vamos a armar una rompecabezas, chicos, ¿ya? Vamos a armar. Muy bien, chicos. Nosotros vamos a armar una rompecabezas. Primera ficha que vamos a ver es esta ficha. Observamos, chicos, ¿qué puede ser esa ficha de nuestra rompecabezas? ¿Será un animalito? ¡Una ballena! ¡Uy! Dice que es una ballena, mi amiga Fernanda. ¿Será una ballena? ¡Una ballena! A ver... ¡Ballena rosa! ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡Una ballena con su hijito! ¡Una ballena con su hijito! ¡Una ballena con su hijito! ¡Un elefante! ¡Un elefante! ¡Uy, sí, se parece un elefante, ¿verdad? Y abajo. ¿Qué puede ser? ¡Un elefante! ¡Es un elefante! ¡Un elefante! ¡Un elefante! ¡Un delfín! ¡Un elefante! ¡De repente es el delfín rosado, chicos! ¡Que vive en el Amazonas! ¡Uy, sí, es una foca! ¿Será una foca? ¿Será un delfín? ¡No! ¡No sé que es un elefante! ¡Es una foca! ¡Es una... ¡Es un elefante! ¡Es un elefante! ¡Es un elefante, dicen chicos! ¡Vamos a ver qué será! ¡Siguiente pieza! ¿Qué más? A ver, ¿qué observaremos ahí? ¡Una foca! ¡Una foca! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Siguiente ficha! ¡Es una foca! ¡Es una foca grande! ¡Es una foca grande! ¡Miren, chicos! ¡Vamos a aprender, chicos! ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Un momentito. Aquí mi lucero. Un momentito, chicos. Para que acomoden mi lucero, ¿ya? ¿Me dan un toquecito? Vamos nosotros. Aquí está. Se había bajado, miren, chicos. Aquí está. Muy bien. Nosotros vamos a aprender una nueva consonante. Hemos visto a la foca, ¿verdad? Hemos visto a nuestra amiga la foca. El día de hoy vamos a aprender la nueva consonante. ¡Mira! Yo tengo la F en el labio. ¡Es la consonante! A ver con sus dientes. F. 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 La consonante F. ¿Y cómo suena la F? Miren cómo está haciendo la señorita ahí. ¿Cómo suena la F? Los dientes en los labios. Y hacemos... Es como si estuviéramos soplando con los dientes. Ese es el sonido de la F, ¿verdad? No tiene un sonido bonito, ¿verdad, chicos? No se entiende casi ese sonido de la F, ¿verdad? No se aprecia... ¿Es así? No se puede. No se puede, ¿verdad, chicos? No se aprecia bien ese sonido de la F. Entonces, si no se aprecia bien, nosotros vamos a conocer las sílabas. ¿Sí? ¿Qué sílabas se formarán? Con nuestra amiga la F, chicos. Para eso vamos a sacar nuestro papel mágico. Sacamos nuestro material, papel mágico, para nosotros poder trabajar, chicos. Recipiente con agua y papel higiénico, chicos. Muy bien, voy al baño. Muy bien, vamos, chicos, a trabajar. ¡Mir, yo sé qué vamos a hacer! La vamos a hacer. Vamos a conocer las sílabas de nuestra consonante F, chicos. ¿Sí? Vamos a conocer las sílabas de nuestra consonante F. Para eso sacamos nuestro recipiente con agua, ¿sí? Y sacamos nuestro papel mágico, chicos, ¿sí? Sacamos nuestro papelito mágico y nuestro recipiente con agüita. Primera sílaba. Uy, la F se sentía muy triste porque decía que ella no tenía un sonido bonito, ¿verdad? Ella no tenía un sonido bonito. Por eso se sentía triste. Y ustedes saben que nuestras amigas, las vocales, son muy buenas, ¿verdad? Ellas siempre ayudan a todas las consonantes, ¿verdad? Siempre son amigas de todas las consonantes. Entonces dijeron a la F que ellas les va a ayudar, ¿verdad? Para que pueda formar sílabas y tengan un bonito sonido, ¿verdad, chicos? Ya con las sílabas, pueden tener un bonito sonido, ¿verdad? Muy bien. Primera sílaba. Vamos a colocar el papel mágico en nuestro recipiente con agua. La F y la vocal A forman, colocamos el recipiente en nuestro papelito, en nuestro recipiente. La F con la A forma la sílaba FA. Muy bien. La sílaba FA, es la sílaba FA, ¿verdad? Colocamos Excel. ¡Ay, qué bonito! Muy bien. ¿Cómo suena la F y la A? FA. FA. Con nuestro dientecito. FA, ¿verdad? La F y la A. FA. ¿Verdad, chicos? Parecemos conejitos con nuestros dientes. FA. ¿Verdad, chicos? ¿Dónde está mi este Ricardo? Kaeli. Vamos. Muy bien. Benjamín. Está trabajando. Muy bien. Luana. Que diga Luciana. Decía ahí. Sí, y entre papelitos. Sacamos nuestra FA. Sacamos nuestra FA. Muy bien. Siguiente papelito. La F y la E, ¿qué sílaba formará? La F y la FE y la E, que diga, ¿qué sílaba formará? La F y la E, forma la sílaba FE. Con nuestro dientecito. FE. Mostramos nuestro dientecito. Sílaba FE, ¿verdad? FE. Excelente. La F y la E. FE. La sílaba FE. Muy bien, chicos. Excelente. Siguiente. Sacamos nuestra FE. La sílaba FE lo sacamos. Excelente. Siguiente sílaba. Siguiente sílaba. La F y la I, cuando se juntan, forman la sílaba FE. FI. FI. Con los dientecitos. FI. El diente de arriba se tiene que ver FI. La sílaba FI, ¿verdad? La sílaba FI. Siguiente. Sacamos la F y la O. La F y la O, ¿qué sílaba formará? La F y la O, forma la sílaba FO. Los dientecitos. La sílaba FO, ¿verdad? Y por último, nuestra F y la U. La F y la U, ¿qué sílaba formará la F y la U? A ver. La F y la U, si él creyó. La F y la U, ¿qué sílaba formará, chicos? A ver, la F y la U. ¿Qué sílaba formará? La sílaba FU. FU, ¿verdad? Tenemos la sílaba FU. Entonces, hemos formado, observen, chicos, la pantalla. Mencionamos todos, mencionamos la FA, FE, SI, CO, FU. Con nuestros dientecitos. FA, FE, SI, CO, FU. FA, FE, SI, FO, FU. FA, FE, SI, FO, FU. ¿Verdad, chicos? Tenemos la sílaba FA, FE, TI, FO, FU. Por ejemplo, la FA, ¿de qué será la FA? La FA de, a ver, FA de farol. A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? La FA de farol. FA, muy bien. La FA, ¿la FA de qué, chicos? FA de... FERIA. FERIA. FERROCARRIL. FERIA, MIR. FERIA también, muy bien. FERROCARRIL, FERIA. La sílaba FI. ¿FI de qué, chicos? FI de qué? Fideo. De fideos. Muy bien. FI de fideos. ¿Y la FO? ¿La FO de qué, chicos? La FO de FO. FOCA, FOCA. Donde está en el polo norte. La FO de FOCA. Y por último, la FU, ¿de qué? FUENTE. 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 La FU de fuente, ¿verdad? Fuente. Muy bien, chicos. Entonces, nosotros hemos aprendido FA, ¿verdad? FE, FI, FO, FU. La F, decimos que es la sílaba de la jirafa. ¿Por qué? ¿Por qué es la sílaba de la jirafa? Porque tiene el cuello largo, ¿verdad, chicos? Tiene el cuello largo. Por ejemplo, miren. Subo, bajo, giro, hago un círculo y hago la F. Este es la F. Tiene su cuello largo. Por eso, se dice que es la sílaba de la jirafa, ¿verdad? Es la sílaba de la jirafa, chicos. Muy bien. Bien, hemos conocido, entonces, las sílabas FA. A ver. Miren, vamos a verlo. Ahorita vamos a verlo eso, ¿ya? Ahorita vamos a aprender cómo se escribe. Muy bien, chicos. Vamos a practicar con la pizarrita nuestra consonante, ¿verdad? Nuestra consonante F, ¿verdad, chicos? Sí. A ver. Muy bien, Gael, excelente. Muy bien, Fernanda. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Muy bien, Estefano. Muy bien, Tiago. Muy bien, Génesis. Muy bien, Kaeli. Sí, muy bien, Luanita. Excelente. Muy bien, chicos. Pero no se olviden, Luanita, que el cuellito es un poquito más largo, ¿ya, hija? El cuello que va hacia arriba es un poco más largo, como si fuera la L. No la vocal E, ya, la L. Cuello largo. ¿Ya, chicos? Un poquito más largo el cuellito, ¿ya? No se olviden que tiene el cuello largo y las patas largas. ¿Ya, chicos? El cuello larguito. Ya, muy bien. Sí, te voy a enseñar lo que es quito. A ver. Muy bien, Luanita. Sí, excelente. Cuello largo. Cuello largo y las patas largas, ¿ya, chicos? Muy bien, muy bien, chicos. Chicos, excelente. Muy bien. Entonces, nosotros estamos practicando, muy bien, Fernanda, las sílabas. Fa, fe, fi, fo, fu. Muy bien, chicos. Entonces, nosotros estamos practicando las sílabas mayúscula y minúscula, ¿verdad, chicos? Mayúscula para nombres y minúscula para nombres de objetos, ¿verdad? De juguetes, ¿verdad, chicos? De cositas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver. Aquí está, chicos. F y A, fa. Fa mayúscula y fa minúscula de familia. Siguiente, la F y la E. Fe, fe mayúscula y fe minúscula de felino. Felino. Siguiente, la fi. Fi mayúscula y fi minúscula. Por ejemplo, filete, ¿verdad? La fo, fo mayúscula y fo minúscula. Por ejemplo, foca. Foca, ¿verdad? Siguiente. Fu, fu mayúscula y fu minúscula. Fuego, ¿verdad? Tenemos fa. Chicos, miren a la pantalla, dejemos la pizarra porque vamos a conocer las sílabas inversas. F y A, fa. F y A, fa. F y E, fe. La F y la I, fi. La F y la O, fo. La F y la U, fu. La F, ¿verdad? Tenemos fa, fe, fi, fo, fu. Sílaba inversa, chicos. Fa, fe, fi, fo, fu. Sílaba inversa. La A y la F, ¿cómo sonará? La A y la F, ¿cómo sonará? No. Af. Af. A ver todos. Af. 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 O, af. La E y la F. La E y la F. F. O, F, F. Repita. F. E y F. 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 La E y la F. La I y la F. I. I. Bien. La O y la F. La O y la F. O. O. Muy bien. O. Excelente. La U y la F. La U y la F. Uf, que calor, uf, que calor decimos, uf, ¿verdad? Tenemos a, cuen, cuenquen, uf, uf, ¿quién lo dice rápido, a ver? Tenemos A, F, I, O, U. ¿Verdad? F, I, O, U. Es así, Dini. Es así, Dini. A, F, I, O, U. Muy bien. A, F, I, O, U. Excelente. Muy bien, chicos. Sílabas inversas. ¿Nos preparamos para jugar? Dejamos las cositas a un lado y nos preparamos para jugar, chicos. ¿Ya? Nos preparamos para jugar. ¡Foca! Vamos, chicos. Subrayamos la pantalla. Subrayamos la pantalla. ¡Foco! ¡Foca! ¿Con qué sílaba empieza? ¡Foca! Subrayamos. ¿Con qué sílaba empieza foca? Sonido inicial. ¡Foca! ¿Con qué sílaba empieza foca? Muy bien, muy bien. ¿Con qué sílaba empieza foca? Excelente. No se vayan a copiar. Cada uno piensa, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Vamos a verlo. Foca empieza... Stop. Foca empieza con la sílaba fo. Foca. Foca. Excelente, chicos. Vamos. Siguiente. Siguiente, chicos. Vamos. Siguiente. A ver, vamos. Con la siguiente. Excelente. ¿Ya? ¡Fila! ¿Con qué sílaba empieza fila? ¡Fila! ¿Con qué sílaba empieza fila? ¡Excelente! ¿Con qué sílaba es? Es la sílaba... La sílaba fila, ¿verdad? Es la sílaba fila. Solamente una vez, chicos. Solamente una vez. Sílaba fila. De fila. ¡Excelente! Siguiente. A ver. ¡Faja! Uy, eso para ponernos para que no salga la barriguita. ¡Faja! ¿Con qué sílaba empieza faja? ¡Faja! ¿Con qué sílaba empieza faja? ¡Muy bien, chicos! ¿Con qué sílaba es? Es la sílaba... ¡Fa! ¿Verdad? Faja empieza con la sílaba... Con la sílaba... ¡Fa! ¡Excelente! ¡Fa de faja! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Foco! ¿Con qué sílaba empieza foco? ¡Foco! ¡Muy bien, Tiago! ¡Foco! ¡Muy bien, chicos! ¡Foco! ¿Con qué sílaba empieza foco? ¡Con la sílaba fo! ¡Fo de foco! ¿Verdad, chicos? ¡Excelente! ¡Ya no me subrayen! ¡Fo de foco! ¡Fideos! ¡Fideos! ¿Con qué sílaba empieza fideos? ¡Fideos! ¡Muy bien! ¡Fideos! ¡Excelente! ¿Qué sílaba es? ¡Es la sílaba fi! ¿Verdad? ¡Fideos! ¡Muy bien! ¡Sílaba fi de fideos! ¡Excelente! ¡Siguiente! ¡Baja tu volumen! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Falda! ¡Falda! ¿Con qué sílaba empieza falda? ¡Falda! ¡Uy! ¡A ver! ¿Será fila? ¿Será felda? ¡Falda! ¿Con qué sílaba empieza falda? ¡A ver! ¡Empieza con la sílaba fa! ¡Fa de falda, chicos! No es fila, no es filda, no es felda, es falda, con fa, ¿verdad? ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¿Con qué sílaba empieza fósforo? ¡Fósforo! ¿Con qué sílaba empieza fósforo? ¡Muy bien! ¡Fósforo! ¡Muy bien! ¿Con qué sílaba es? Es la sílaba fo. Fo de fósforo, ¿verdad? Fo de fósforo. ¡Excelente, chicos! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¿Con qué sílaba empieza feria? ¡Feria! ¿Con qué sílaba empieza feria? ¡Feria! ¿Con qué sílaba empieza feria? ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! ¿Con qué sílaba empieza feria? Con la sílaba fe, ¿verdad? Sílaba fe de feria. ¡Excelente, chicos! ¡Sílaba fe de feria! ¡Siguiente! ¡Fuente! ¡Fuente! ¿Con qué sílaba empieza fuente? ¡Muy bien! ¡Dilan! ¿Con qué sílaba empieza fuente? ¡Fuente! ¡Fuente! ¿Con qué sílaba? ¡Muy bien! ¡Con la sílaba fu... ¡Fu! ¡Fu de fuente! ¡Excelente! ¡Fu de fuente! ¡Stop! ¡Siguiente! ¡Muy bien, chicos! ¡Siguiente! ¡Con qué sílaba empieza fuego! ¡Fuego! ¡Con qué sílaba empieza fuego! ¡Con qué sílaba empieza fuego! ¡Uy! ¿Será fuego? ¡Fu! ¡Ego! ¡Fu! ¡Ego! ¿Con qué sílaba empieza? ¡Corrijan! ¡Corrijan! ¡Fu! ¡Ego! ¡Será fago! ¡Fiego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡O fu! ¡Fu! ¡Ego! ¡Fu! ¡Ego! ¡Con la sílaba! ¡Con la sílaba fu! ¿Verdad? ¡Fu de fuego! ¡Excelente! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¿Con qué sílaba empieza? ¡Ferro! ¡Ferro carril! ¡Ferro carril! ¡Ferro carril! ¡Con qué sílaba empieza ferro carril! ¡A ver! ¡Fo! ¡Ferro carril! ¡Será furro carril! ¡Ferro carril! ¡Ferro carril! ¡Con qué sílaba empieza ferro carril! Con la sílaba fe, ¿verdad? Con la sílaba fe. Ferrocarril, no es fu. Furrecarril no es. Es ferrocarril. Siguiente, siguiente. ¿Con qué sílaba empieza fantasma? ¿Con qué sílaba empieza fantasma? Muy bien, ¿con qué sílaba empieza fantasma? Muy bien, chicos, fantasma. Con la sílaba fa, ¿verdad? Fantasma, excelente. Ya no, ya no, solamente una vez, Fernanda. Génesis, ya no. Muy bien, fantasma. Con la sílaba fa. Fogata, siguiente, fogata. Fogata, ¿con qué sílaba empieza fo-gata? Fogata, ¿con qué sílaba empieza fo-gata? Excelente. ¿Con qué sílaba empieza fo-gata? Fogata, muy bien, muy bien, chicos. Con la sílaba fo-gata, ¿verdad? Fo-gata, excelente. Siguiente, siguiente. ¿Con qué sílaba empieza funda? Para el celular. Funda. Funda. ¿Con qué sílaba empieza funda? Funda. ¿Con qué sílaba empieza funda? Muy bien, chicos. Uy, ¿qué me está marcando todas? Uy, le voy a poner carita triste. ¿Qué me está marcando? Fanda, fin-da, fonda o funda. Funda, ¿verdad? Con la u. Funda, excelente. Siguiente. A ver, fierro. Fierro. ¿Con qué sílaba empieza fierro? Fierro. ¿Con qué sílaba empieza fierro? Fierro. ¿Con qué sílaba empieza fierro? Muy bien, con la fi. Fierro, excelente. Muy bien. Ya no, ya no. Fernanda, solamente una vez, hija. Siguiente. Siguiente. Faro. ¿Con qué sílaba empieza faro? Faro. Faro. Muy bien. Faro. Faro empieza con la sílaba. Faro, ¿verdad? Faro, excelente. Siguiente. Fiebre. Uy, tengo fiebre. Fiebre. ¿Con qué sílaba empieza fiebre? Tengo fiebre. 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 Uy, a ver, vamos a verlo. Dile, Santiago. Y mi amigo Fernanda dicen que es con la fe. ¿Será febre? Fiebre. Fiebre será o fiebre. Fiebre. ¿Cuál es? ¿Con qué sílaba? Con la sílaba fi. Fiebre. Fiebre. Con la sílaba fi, ¿verdad? Fi de fiebre. Excelente. Siguiente. Ferretería. 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 ¿Con qué sílaba empieza ferretería? Muy bien. Ferretería. Con la sílaba fe. Con la sílaba fe. Ferretería. Ferretería. Excelente. Siguiente. Ya no, Fernanda. Solamente una vez. Siguiente. Fusible. 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 ¿Con qué sílaba empieza fusible? Fusible. Muy bien. Con la sílaba fu. Fusible. Fusible, ¿verdad? Con la sílaba fu. Muy bien, chicos. Excelente. Chicos, hemos trabajado lo que son la consonante F y sus sílabas, ¿verdad? Fa, fe, fi, fo. Fu, chicos. Excelente. Muy bien, chicos. Chicos, no se olviden, ¿sí? No se olviden en casita practicar nuestra escritura de la consonante, de la consonante F, chicos, y sus sílabas. Fa, fe, fi, fo. Fu, chicos. Sí, no se vayan a olvidar. Nuestra clase del día de hoy ha terminado. Desarrollen su hojita de aplicación por la tarde y me envían su fotito, chicos, ¿sí? No se olviden de mandarme sus evidencias y nos vemos, chicos, a las once en punto para nuestra siguiente clase. Nos vamos de recreo. No se olviden de ingresar a la siguiente clase, por favor. Hola, Dila. Mis, hoy día tenemos mini chef. No, traece mi diente. Tu diente, mi amor. ¿Qué pasó con tu diente? Hoy día no tenemos mini chef. No, tenemos el día. El día jueves tenemos mini chef, chicos. El día jueves tenemos mini chef, ¿ya? Nos vemos dentro de un ratito. Nos vamos a recreo. Nos vamos a recreo. No se olviden de ingresar a la siguiente clase, por favor. Nos vemos. Chao.